hola amigos bienvenidos a maris y esclores hoy desde la feria de la cerámica aquí en zamora en la comunidad autónoma de castilla y león acompañarme en esta aventura vamos para allá amigos más puestos de cerámica pote más botijos los botijos no permite a la guardia civil nacimiento toledano bueno bueno muy bonitos y originales un belén y vemos un misterio otro misterio incluso de los clubes de fútbol alérico de madrid de barcelona de madrid real madrid la cerámica hay asetes muy bonitos guerreros una tortuga muy original incluso meninas de cerámica muy bonito botijos otro tipo de de tortillas botes de sal azúcar laurel ajos cebollas cubiertos pescado carne para el aceite que serás tazas tazones bandejas cuencos más cerámica más cerámica más cerámica con soportes de madera muy bonitos más cerámica más cerámica más cerámica como de café de vino jarrones tazas como de café cuencos ensaladeras incluso para queimadas que esto es como muy gallego las queimadas que se hacen con con alcohol se quema y se toma con los consiguientes bocillos o tazas aquí tenemos botes para conservar para cocinar y conservar azuelas mes ornamental incluso juegos de mesa en cerámica desenraya tortugas ranas platos decorativos muy bonitos hornos de asar muy bonitos estos son hornos muy bonitos de barro donde quedan los alimentos riquísimos y aquí vemos cazuelas de asar cazuelas hola muy buenas de donde venís vosotros de aquí de moveros tamora moveros moveros muy bien y son vuestros estos hornos que son muy buenos para asar y cocinar perdón aquí tenemos más bueno qué bonito muy bonito aquí vemos más cuencos de dónde de dónde de dónde la cerámica no he visto pues no lo sé en este caso de dónde viene de Jaén sí señor tiene mucha fama la cerámica de Jaén de ser buena y barata muy bonito caballero hasta luego gracias a usted hola hola estos son de Badajoz sí que tienen cosas muy bonitas también salvatierra de los barros ¿ve? salvatierra de los barros salvatierra de los barros me suena mucho tienen cosas monísimas ¿qué tal se ha dado la feria? bueno este año ha influido ¿verdad? sí cachisela mar mucho ¿qué le vamos a hacer? no ha estado mal bueno pues me alegro me alegro que vendan mucho suerte gracias a ustedes hasta luego aquí vemos cerditos precioso hasta luego más cerámica flores incluso de cerámica muy bonitas muy bonito sí señor muy bonito de Castro Faraldo Poyales del Hoyo Ávila la alfarería tradicional de Pereruela sí señor que tiene denominación de origen ¿verdad? de toda la vida ¿verdad? de toda la vida ¿eh? cazuelas potes y antes había lo que llamaban barreños para la matanza pues sí eso era antiguamente antiguamente que todavía hay gente que los conserva y los utiliza donde mejor se hace la matanza se amasa las jijas y lo que es la carne con el pimentón con el pimentón y aquí vemos las famosas cazuelas de Pereruela las mejores según dicen para cocinar y las más duraderas el barro de Pereruela es único es único por eso tiene denominación de origen muy bien moscazuelas bandejas ¿esto para qué es? para el pollo ¿y qué objeto tiene? ah para echar los ingredientes que bueno aquí en el centro se echan los ingredientes ¿y este? y ese se le echan al pollo ah se clava al pollo ah bien bien se clava aquí el pollo y se va dando y va cayendo la grasilla ¿verdad? muy bien gracias esto son tapaderas tapas ¿y para qué se utiliza? ¿las tapas de barro? para las planchas para hacer la carne a la plancha ah para hacer la carne a la plancha pero ¿y qué emisión tiene la pues eso aplasta la carne y hace pues que saque el agua o lo que sea ah los líquidos de la carne ¿verdad? sí, sí muy bien tapas para la plancha sí lo pone aquí pues muy original lo desconocía ¿eh? ¿de qué me dio usted? aquí vemos más hornos más hornos de asar más hornos y más bandejas Pereruela de Sallago más barro de Pereruela con denominación de origen tiene mucha fama más cerámica de cuala más bonita y aquí vemos un vehículo de cerámica precioso donde va una familia de vacaciones y lleva arriba hasta la jaula con el pájaro sí señor maletas el botijo el paraguas la sombrilla todo y aquí vemos cerámica de oficios el carnicero el alfarero el que se dedica a hacer el vino albañilo constructor un quijote un carro con con jarrones cazuelas actas para la vitrocerámica más botijos más cerditos hola buenas salvatierra de los barros hasta luego muy bonito desde luego que sí de La Rioja Najarro, Rabarro, Antonio Navarrete, La Rioja qué cerámica más bonita y más fina qué bonita preciosa amigos aquí vemos los típicos las típicas palancanas y palancaneros antiguos preciosos ahí con la jabonera y todo bueno bueno qué preciosidad amigos estas son las típicas hueveras donde ponen los huevos cocidos y en el centro la salsa más cerditos pulseras de cerámica imanes de cerámica dedales de cerámica flores de cerámica más cuencos más bandejas más vuelve tortillas incluso fruteros fruteros más cuencos más ensaladeras más cazuelas de barro algunas gigantes eso ya es de tamaño industrial miniaturas otro tipo de cerámica más fina también más ornamental y práctica a la vez para la plancha de pereruela con denominación de origen y este es el plato para asador de pollos donde le clavan ya sabemos por dónde no queremos decir el nombre ponen aquí los complementos de vegetales como pimentón patata etcétera y con la grasa se va haciendo y vemos las siguientes más cerámica muy bonita mire tiene también estos otros no se lo ocupe todo son impresionantes vale son impresionantes parecen suelas de zapatos pero que no lo son es barro son figuras fundamentales preciosas y originales amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos